¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, compañero! ¡Eso! ¡A ver, Johnny Castillo! ¡Arriba la mano! ¡A ver, Johnny Castillo! ¡Eso! ¡A ver, Jonathan Lorenzo! ¡No tiene mano, no tiene mano. ¡A ver, Orlando Ponte! ¡Jaime Chavarría! ¡Ponte, pa'cá! ¡Cristian Vega! ¡A ver, dónde se encuentra! ¡Fluerán, alejos! ¡Eso! ¡Roberto Flores! ¡Roberto Flores! ¡No hay, ¿no? ¡No hay! ¡Roberto hay! ¡A ver, Pascual Hurtado! ¡Ahí está! ¡Ángel Mizarina! ¡No ¡No existe! ¡Jaime Chavarría! ¡A ver dónde se encuentra! ¡Eduardo Lores! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí ¡Tucáyo! ¡Alejandro Sotopayer! ¡Alejandro Sotopayer! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! No hay! Que no hay vacío Solo dijo que tú estás seguro Que no hay vacío En mi posesión ¿Qué es la producción? ¿Qué es la producción? La producción es super Con todo Super Super Con todo ¡Los días! ¡Los días ya! ¿Puedes decirme con la salida? ¡Ya! ¡No chau! ¡Los días ya!